Al 17 de septiembre, el país registra 1,302 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 281 son por nexo epidemiológico y 1,021 son por laboratorio, para un total de 60,818 casos confirmados. Se contabilizan 22,662 personas recuperadas, 627 personas se encuentran hospitalizadas, 245 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 23 a los 91 años. Para hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va de los 41 a los 92 años. En total se contabilizan 666 decesos relacionados con la COVID-19, 253 mujeres y 413 hombres, con un rango de edad que va de los 19 a los 100 años. Por edad son 220 adultos y 446 adultos mayores.